El supuesto caso de abuso sexual molestó a los padres de familia del establecimiento educativo ubicado en el centro de la ciudad. Un día después de lo ocurrido, el coordinador de educación Henry Calle asistió a la escuela y conversó con los progenitores de la menor, que al parecer fue víctima de abuso sexual. Nos condolemos con los padres de familia, yo acabo de hablar con ellos personalmente. Precisó que se trata de un elemento externo, es decir, el sospechoso es ajeno al sistema educativo. Lastimosamente el día de ayer se realizó una reunión de padres de familia de uno de los cursos y esto produjo un descuido en esas horas donde ingresaban los padres, donde la puerta permaneció abierta para que ingresen estas personas y la inspectora estuvo enferma con permiso y no estuvo en esos momentos para resguardar la puerta que estaba abierta en esas horas. Puntualizó que la unidad educativa cuenta con las respectivas cámaras de seguridad, de ahí que rechazó la denuncia de los padres de familia, quienes afirmaron que no existen dichos aparatos. Cuenta con cámaras, lo que pasa es que la unidad educativa tenía las cámaras en unas ubicaciones no tan estratégicas y eso hay que mejorarlo, hay que tecnificarlo. Sin embargo, para el funcionario no es suficiente dichas medidas, por eso solicitará a la autoridad competente la posibilidad de reforzar la seguridad con uniformados de la Policía Nacional. Debería existir un patrullaje a pie mucho más intensivo, en horas sobre todo de entrada y salida de estudiantes. El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía, las versiones ya constan dentro del proceso, entre esas la de la niña, a quien se le realizó una valoración médica y psicológica. Liliana Llanes, Unción Televisión.